Sí señor, a esta hora tenemos un invitado de América de Cali, el PF, Felipe Celia. ¿Qué tal Felipe? Buenas tardes. Buenas tardes, es un gusto hablar con vosotros y con toda la hinchada de América. Bueno, llamamos a saludarlo y a felicitarlo, porque si algo hemos reconocido en América de Cali este semestre, es el estado físico, el estado atlético del equipo que no da una pelota por perdida, profe. No, muchas gracias por las palabras. Este es un trabajo hecho principalmente por los jugadores, que son los protagonistas. Nosotros estamos ahí para coordinar, para dar la dirección. Guima sabe hacer muy bien también la gestión, nos da libertad total de trabajo. Y principalmente los jugadores, que hablé anteriormente, que compraron la idea y están haciendo muy bien las cosas. Para integrarlo con mis compañeros, yo quiero preguntarle un caso muy específico, profe, y es el de Marlon Torres. Porque en el primer semestre, y hace ratito lo veníamos viendo, un poquito pesado a Marlon Torres. Y creo que ha vuelto a su estado atlético como lo conocimos en América en el 2019 y posteriormente en el 2020. Incluso en el partido frente a Junior de Barranquilla hubo una pelota que Carlos Baca le llevaba una ventaja impresionante a Marlon Torres. Estaba tan solo que pensábamos que era fuera de lugar. Y Marlon Torres en un momentico lo alcanzó, profe. Háblenos de Marlon Torres si ustedes cuando llegaron lo encontraron un poquito pasado de kilos. Háblenos un poco de este jugador, profe. Sí, era un jugador que estuvo por un tiempo largo en un departamento médico. Y cuando nosotros llegamos, él ya tenía esta relación con Guima, y nos recibió muy bien. Y nosotros hicimos un plan para el individual, que pasaba mucho también por el trabajo de la nutricionista Camilo. Y hicimos todo este plan para buscar que volvese a ser la mejor versión de Marlon. Entonces trabajamos muy fuerte. Él compró esta idea de volver a ser su mejor versión. Y trabajamos mucho sobre la fuerza, la potencia. Y es un jugador que, além de tener toda esta capacidad técnica, tiene mucha fuerza. Y es una persona de mucho valor, de alto nivel, de un líder. Entonces, sabíamos de la importancia de tenerlo en su mejor versión. Y hicimos este plan individualizado. Profe, esta metodología de ustedes está avanzada en qué principios y detrás de qué metodología internacional apuntan. Bueno, yo, en la realidad, nosotros somos fisiólogos también. Entonces, hicimos mi formación en preparación física y parte toda de fisiología. Y hice en Brasil, después fui a España, buscar me capacitar más. Fui a Estados Unidos hacer todo este proceso también en alto desempeño deportivo. Usamos mucho la ciencia y utilizamos muchos trabajos individualizados de fuerza, prevención. Usamos las evaluaciones iniciales y ahí desarrollamos todo el trabajo sobre lo que el jugador tiene que hacer dentro de la cancha. De acuerdo con su perfil físico y de acuerdo con lo que son las demandas fisiológicas del deporte, del fútbol. Entonces, nosotros trabajamos fuerza, velocidad, mucha potencia. Y trabajamos también los trabajos de alta intensidad y utilizando el control de GPS para saber los momentos que tenemos que dar más carga y menos carga. Y claro, siempre hacemos trabajos intermitentes como complemento y todo más. Y todo esto es posible porque demanda toda esta libertad de trabajo. Ya, profe, pero digo yo, nosotros internacionalmente lo que se maneja básicamente es una periodización táctica. Que pues ustedes, por la idea de los portugueses, seguramente pueden adoptar. O un método estructurado. ¿De qué lado va nos suman de todo o esto es aparte? En la realidad, nosotros, la precisación táctica son los portugueses que trajeron dentro. Esto inició hace mucho tiempo, en el Brasil ya se utilizó mucho. Después vino el juego oposicional. Existen varias maneras y esto es un tema mucho más de la parte con Guimarães. Que utiliza puntos de diversas metodologías. Y yo trabajo en volta del trabajo de Guimarães, dentro del condicionamiento físico individualizado. Por ejemplo, mucho que se hace, esta empresa que se habló mucho acá en Colombia, Exos. Es una empresa que yo trago algunas cosas. Que es de una empresa americana que trabaja con selección de Alemania, trabaja con el cuerpo olímpico chino. Bueno, entonces traemos cosas de diversas metodologías dentro de nuestro cuerpo técnico. Quien coordena esta parte de metodologías Guimarães, los temas técnicos, táticos y estructurales, junto con Juliano. Y yo doé la dirección física de las cargas y hago los trabajos de acuerdo con lo que se hace hoy en el mundo todo, dentro de la parte de performance y de alto rendimiento deportivo de manera individualizada. Que es trabajo de fuerza, potencia, aceleración, resistencia a estos trabajos de alta intensidad y todo más. Profesor, cordial saludo. Uno de los inconvenientes que ustedes encontraron cuando recién llegan es tanto lesionado en el conjunto americano. ¿Fue muy difícil ir recuperando cada uno de los elementos? Exactamente. Esto realmente pasó y no existe un responsable. Cuando pasa una situación de esas, es multifatorial. Hay muchas situaciones que llevan a eso. Y nosotros nos enfocamos a ver lo que había pasado para buscar, colocar nuestra manera de trabajar. Nuestra manera de trabajar. Entonces, nosotros trabajamos de manera muy árdua para individualizar y empezar a ordenar, la manera que creemos los trabajos de prevención, de fuerza y las cargas de GPS y todo más. Sumando a todo eso, sabemos que cuando un grupo tuvo tantos lesionados, hay un riesgo mayor de que ocurra algunos inconvenientes. Pero, estamos trabajando al máximo y los jugadores, que como hablé anteriormente, son los protagonistas que, por estarem haciendo este trabajo y se cuidando también de estos fatores externos y todo más, todo esto lleva a este trabajo todo globalizado que hicimos en conjunto para llegar a tener jugadores sanos y con buen estado físico. Profe, en esa idea del trabajo individualizado, ubiquemos a Adrián Ramos, porque ya nos ha dicho el departamento médico que no va a poder estar habilitado para el partido en Manizales. Y con la ascendencia que tiene dentro de la cancha y fuera de ella, Adrián, pues el hincha inmediatamente dice, uy, ¿cómo así? ¿Cómo lo perdimos? ¿Qué pasó? ¿Cómo es el trabajo de Adrián frente al trabajo que hoy está haciendo, la función que hoy está cumpliendo en América? Sí, Adrián, un jugador de gran hierarquía, tiene una carrera muy exitosa, no solo en Sudamérica como en Europa, y él tiene ya un jugador que, primero que él hace un recorrido muy fuerte en la cancha, él juega en alta intensidad, y él tiene junto al departamento médico, está con este inconveniente, pero tiene sus trabajos visualizados, de acuerdo con algunas situaciones que él pasa y que necesita ir a tener cuidado. Y claro, vamos a trabajar al máximo cuando él estuviera de nuevo a disposición para dejarlo en la mejor condición posible. Lesiones hacen parte del deporte, a veces el jugador pasa a estar un rato en un departamento médico, y eso es normal, lo que no puede ser es una lluvia de lesiones, o tenemos que cuidar, tenemos que cuidar, el jugador volver bien, existen plazos que sabemos de cada lesión, hay un plazo de promedio para volver, y esto es importante, que el jugador vuelva dentro del plazo y que vuelva de una manera satisfactoria. Pero estamos muy contentos con todo el plantel en este sentido, y Adrián es un jugador claro que queremos siempre tenerlo a disposición por toda la jerarquía que tiene. Nos decía el médico Carlos Muñoz que Cristian Arrieta está habilitado en la parte médica hace ya un tiempo. Felipe, en la parte física, ¿cuánto le falta a Cristian Arrieta para volver a estar listo en la cancha de fútbol? Cristian Arrieta viene evolucionando bien en las últimas semanas, evolucionó bastante bien y está tomando todavía por todo el tiempo, por todo lo que pasó con él, está cada vez más tomando estado físico, volviendo a su forma y vamos a ver semana a semana, mirando bien su despliegue físico para ver cuándo va a estar realmente a full junto a disposición para jugar. Pero en las últimas dos semanas mostró una evolución bastante satisfactoria. Profe, los niveles de posesión de pelota de América casi nunca llegan al 40%. Al no tener tanto la pelota, pues debe correr más detrás de ella para recuperarla, tiene que hacer ese ejercicio. Digo, en el tema, y esto seguramente usted me puede decir que es más para Guimarães la pregunta, la posesión de la pelota que le permita al jugador y al equipo descansar, comillas, dentro del mismo partido, ¿es algo que América en el tiempo podría intentar? Bueno, exactamente, vos mismo ya respondiste en este sentido, que es más para Guimarães responder, pero, a veces, son maneras de jugar, y varias maneras de jugar, usted llega al éxito. Entonces, claro que teniendo el balón puede descansar más, pero también estamos siendo bastante contundentes y haciendo las transiciones, por ejemplo, me quedé muy satisfeito que contra Júnior hicimos algunas transiciones muy interesantes. Mira la jugada que Giraldo pasó para Mena, me quedé muy feliz por el desplegue físico de Mena, que llegó, si no me engano, en esa jugada a 34 kilómetros por hora, y esto es una velocidad bastante, bastante buena de un jugador de alto nivel. ¿Es Mena el jugador más privilegiado que tienen en el aspecto físico, profe? No sé si él es lo más privilegiado, porque no gosto de decir lo más, pero es uno de los que mejor consegue tener un despliegue de fuerza, velocidad e intensidad a mantener por 90 minutos. Tiene un jojo, una evolución de resistencia bastante elevada, y está entre los dos mejores jojos que evalué en Colombia hasta ahora. Tiene un bravo anaeróbico elevado, baja porcentual de grasa, es un jugador que compró también la idea, tiene un perfil físico, una genética muy buena, y es un perfil bajo, muy trabajador, humilde, y creo que tiene un futuro brillante ahí por la frente. Profesor, si se puede hablar de porcentaje, lógicamente me imagino que ustedes, pronto ustedes no lo miden así, pero para hablarlo muy popular, ¿en qué porcentaje está el físico de América, y cuándo lo estabiliza con miras al remate del torneo? Es muy complicado hablar en porcentaje, lo que podemos decir es que estamos muy atentos a buscar recuperar lo más rápido los jugadores, hoy ya estamos con más estables, más homogéneos de que cuando empezamos, entonces la plantilla se muestra más homogéneos, estamos obviamente individualizando a algunos jugadores que precisan estar mejores, pero están trabajando bastante, y algunos que ya están con una seguidilla fuerte, porque si agarrar este jugado, dos o tres juegos completos, y ahora ya jugó cinco juegos completos. Entonces, la idea es dejar estos que ya están con bastantes minutos también, buscar recuperar lo más posible durante la semana, para que la plantilla se llegue bien para el remate de esta primera parte, para entrar entre los ocho, y ahí sabemos que América entre los ocho va siempre para vencer, para estar clasificado, para estar en una final, que es un clube grande de jerarquía en Sudamérica, con una hinchada impresionante, y merece siempre estar en el topo. Pues, profe, mire, hoy hemos hablado con el médico Muñoz, el doctor Carlos Muñoz, y hemos hablado con usted, el preparador físico, porque se nos hace fundamental que para que el profe Guimaraes pueda mostrar unos mejores números, pueda hacer una campaña exitosa, ha necesitado de estos dos departamentos fundamentales, y entonces ver uno correr a la América más que a Santa Fe, en el Campín en Bogotá, o que a la equidad en el Campín en Bogotá, pues son de una manera disiente, y que grafican fácilmente, lo que está haciendo su área profe, con los jugadores del cuadro americano, así que una felicitación parcial, porque esto no termina, pero creo que el cometido se ha cumplido, se va cumpliendo, en los objetivos trazados, de primero recuperar desde lo médico, desde lo físico, el plantel, para que el técnico después lo pueda disfrutar. Muchas gracias por la palabra, exactamente esos son los objetivos de todos, estamos buscando este, atingir, claro que tenemos un camino largo, pies nos piso, no solo para continuar, poco a poco, continuar de manera tan buena, que está haciendo todos los trabajos, y nuevamente hablar, que los jugadores son los protagonistas, y estamos haciendo un máximo, para igual hablaste, dejar a los jugadores, bien, para que Guima consiga, demostrar todo, todo que ya ha demostrado acá, en su primera, en su primer momento, son momentos distintos, porque agarramos una situación, de emergencia, una situación bastante delicada, pero, con el pasar del tiempo, conseguimos, ir poniendo las cosas, en su sitio, y ahí Guima, puede desarrollar, todo su trabajo, para poner, el resultado deportivo, que tanto merece, la institución. Muy bien, muchas gracias, le reiteramos al profesor, Felipe Celia, el preparador físico, del cuadro americano, y luego,